Horóscopo de Scorpio para hoy, 5 de junio. Crecerán los rumores en el trabajo sobre algunos cambios que habrá y que podrían afectar a Scorpio. Será conveniente no bajar la guardia para poder adelantarse a los hechos, será un momento muy movido, pero productivo si Scorpio es decisivo en sus obligaciones laborales. Las inquietudes personales de los nacidos bajo este signo del Zodíaco le llevarán a descubrir un nuevo mundo interior el cual enriquecerá su crecimiento espiritual. La energía de los astros incitará un movimiento que alterará el estado emocional de Scorpio provocando un comportamiento distante con su pareja que pondrá en duda el amor en su relación. Si está soltero, hoy no será el día ideal para que Scorpio tome la iniciativa en su conquista. Aunque el verano está a la vuelta de la esquina, la alergia podría estar perjudicando la salud de Scorpio. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.